El honorable Puyol, el hombre de estado, el antifranquista, el conservador, el religioso, el que ha sido símbolo de Cataluña, pero también un tramposo y un defraudador monumental. El mito se ha desmoronado en segundos. Su confesión desencadenaba a muchos catalanes nacionalistas y no nacionalistas desolación, conmoción y a todo ello se suman a nueva avalancha de acusaciones, informaciones e investigaciones sobre esa multimillonaria fortuna de la familia Puyol. Les acusan de forrarse a costa de comisiones inmordidas que eran pagadas presuntamente en A, en B o en Suiza por las empresas. Nos preguntamos hoy cómo este clan ha llegado hasta aquí. ¿Qué más ocultan? ¿Cuál es el peso de la matriarca Marta Ferrusola? Hace más de 30 años, Jordi Puyol sorteaba las imputaciones en banca catalana tras envolverse en la señera. Esta vez parece que no le va a salvar ni el oasis catalán, ni la estelada, ni ese clásico recurso suyo de hoy no toca. Ahora todos tienen más claro que Cataluña, Cataluña es not Puyol. Es la última vez que Jordi Puyol preside una reunión del partido que fundó. Ese día no intervino y se fue antes de que acabara. Tenía otras cosas en la cabeza, quizá la portada del mundo. El mundo publica una más de sus informaciones sobre supuestas corruptelas de la familia Puyol. Esta vez que su mujer, Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos hicieron ingresos de casi 3 millones y medio de euros en Andorra. El mundo daba fechas, cantidades, números de cuenta, todo muy concreto, muy detallado. Pero Puyol podría ya intuir que su secreto de familia, las cuentas en el extranjero, iban a revelarse. Hasta ahora se habían buscado papeles de Puyol, pero no se habían encontrado. Lo que ha acabado pasando es que frente a todo el desafío separatista, los que tenían guardadas cosas y porquería de los años de corrupción de los Puyol en los 80, en los 90 o en los 2000, pues lo han acabado sacando ahora tarde y mal, y no seguramente en los años que pasó. Es curioso que cuando dejas de ser un servidor del Estado, Roma no paga traidores y te saca los trapos sucios. No, 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 las investigaciones vienen de antes, y cuando los resultados de las investigaciones empiezan a conocerse, curiosamente, los investigados se convierten en independentistas. Siendo una cosa analizable y criticable, de cómo hay una cierta cloaca y una cierta guerra sucia, lo importante no es eso, lo determinante es que es real. Puyol va a necesitar ayuda y busca inspiración en él. Jordi Puyol ficha al abogado de Messi, Cristóbal Martel. Me lamento mucho, ahora no tengo nada que decir. Este hombre que ayudó al delantero a recatear Hacienda, mismo que defiende a otros desoreros del PP, en el caso Bárcenas, el que asesora a los contables de Udancarín. Un hombre con un lema, paga, confiesa y negocia. Lo importante es evitar la cárcel. Transparencia, claridad y colaboración. Negociar un pacto, esa es la idea que el abogado transmite a la familia Puyol. Lo hace aquí, en esta mansión al sur de Francia, presidida por la bandera independentista catalana. Es la casa de uno de sus hijos. Aquí se reúne todo el clan para tramar una estrategia común. Aquí acuerdan regularizar el dinero oculto que tienen en los bancos de Andorra. Aquí Jordi Puyol, el mold honorable, les anuncia que va a confesar. Una confesión de este tipo, lógicamente no se hace si no es forzosa. Hay una presión de la mujer de Jordi Puyol, padre, para que haga de paraguas de todos sus hijos. Yo creo que es religiosa. A partir de una cierta edad hay gente que ve el final cercano y quiere pasar cuentas con lo que pueda ser, por si acaso. Yo descarto que haya confesado por motivos de arrepentimiento espontáneo. La he hecho por razones estratégicas. Y más vale declarar esto y salir como que, digamos, de forma digna, has hecho una declaración de este tipo, y regularizas unas cuentas, que no que te pillen con el carrito del helado y te metan en la cárcel. O confesaba o lo cazaban. 25 de julio de 2014. Santiago y San Llamo. Día de crema en la espalda, selfies en la arena y fiestas populares en media España. Esta es la jornada elegida para la confesión. El problema es cómo hacerlo. Cómo transmitir su secreto a quienes confiaron en él de forma mayoritaria durante 23 años. A los catalanes Puyol no se lo dirá a la cara. Elige esconderse y envía este comunicado escrito a varios medios. Solo en las últimas líneas pide perdón a aquellas personas que, de buena voluntad, puedan sentirse defraudadas en su confianza. ¿Tiene usted cuentas en Suiza, señor César? No. ¿Le han tentado a usted? No. 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 Los que tientan. Y ya saben que hay gente que no se los puede tentar. Yo siempre digo que la política es el oficio más noble que hay, porque es verdad. Jordi Puyol ha venido manteniendo discursos públicos absolutamente moralistas, ¿no? Sobre el bien, sobre el mal y sobre la verdad. Es imposible que en 34 años no hubiera tenido un momento para regularizar una cuenta. 34 años es prácticamente media vida. Lo que debe sentir más es haber herido la sociedad catalana, no a sí mismo. Quien estrecha la mano de Puyol en la foto es ella, Carma Laura Gil. Ese día, el presidente la nombró consejera de Educación. Antes había sido diputada de CIU en Madrid. Sea usted bienvenido. Responsable del Museo de Historia de Cataluña y directora de bachillerato de la Generalitat. Siempre nombrada por Jordi Puyol. Siempre admiradora de Jordi Puyol. Admiro su obra política. Admiro lo que ha hecho por Cataluña. No estaríamos aquí si no hubiera sido por la obra de Puyol en el gobierno. Si no hubiera gobernado Convergencia, la nación no habría, y el nacionalismo no habría resurgido con la misma fuerza. Por eso le preguntamos, ¿cómo se sintió cuando Puyol confesó? Yo me sentí desolada. Desolada es la palabra. Puyol ha sido el símbolo de este país. Pues ha perdido parte de... o ha perdido su aura en este sentido. Ignasi Farreras también conoce bien a Jordi Puyol. Miembro de su partido hermano, Unió, fue consejero de la Generalitat durante 11 años. Lo atestiguan las viñetas de los periódicos que guarda como recuerdo. Él tiene su propia opinión sobre cómo la historia juzgará al expresidente. Y dirán, bueno, pues mire, este señor hizo todo esto. Y lo he dicho, que fue un patriota catalán, pero también fue un patriota español. Y luego, digamos, como toda persona, incurrió en fallos. Unos fallos que justificas. Todo humano tenemos partes positivas y negativas. Si solamente ponemos acento en los aspectos negativos, yo creo que un buen balance se hace midiendo el activo de las cosas positivas y lo negativo, el pasivo. Ese pasivo le ha costado a Puyol quedarse sin sus cargos honoríficos en CIU, sin el tratamiento de molt honorable, sin su enorme oficina en el centro de Barcelona y sin los 82.000 euros anuales que cobraba de pensión vitalicia. Sus hijos políticos pretenden ahora distanciarse del padre. Es un tema personal y familiar, yo no les puedo decir nada más. Afecta a convergència, pero no es un tema de convergència. El presidente Pujol fa más de 10 años que no prenia cap decisión importante. Eso ahora de Pujol desaparece, ¿no? El que ha de hacer es desaparecer en el momento actual. El actual alcalde de Barcelona, el que compartía confidencias con Pujol durante sus 12 años de consejero, exige ahora al expresidente que devuelva la medalla de la ciudad. Pujol lo hace. En este momento separarse del fundador es una operación relativamente sencilla. A algunos se nos hace muy difícil pensar que el número 2, el delfín, la mano derecha de Pujol, pues resulta que era una persona ingenua que durante 30 años no se enteró de nada. Creo que en Cumbarsencia tienen miedo a lo que Pujol diga y haga. No hemos podido confirmar si existe ese miedo a lo que diga Pujol, porque ningún representante de la Generalitat Catalana ni de la dirección de convergencia ha querido hablar con la sexta columna. Ellos mismos tienen que dar las explicaciones que consideren en cada momento oportunas y nosotros no podemos interferir en ellas. Muchas gracias. Su silencio ha disparado las teorías y especulaciones sobre la procedencia del dinero descubierto, el que ha reconocido ocultar en paraísos fiscales. Los 3 millones y medio que según Pujol les dejó su padre en herencia. Muy posiblemente ese no sea el dinero de una herencia, sino que sea dinero que sea generado de manera opaca. Curiosamente cuadran bastante con los 600 y pico millones de pesetas que desaparecieron del caso Banca Catalana. Por las cuentas de la familia han pasado unos 500 millones de euros, propio, y de 1500 a 1800 de fondos de amigos que movían. Cuando tú tienes 2000 millones de euros en extranjero y no has tenido otro oficio ni beneficio conocido que no sea el de político, provienen del cobro de comisiones, blanco y en botella. Los hechos subjetivos son esas cuentas andorranas que es lo único que se ha detectado hasta el momento. Todos los datos sobre el dinero de los Pujol proceden de un desconocido con mucha información. Un señor que se enfadó con sus jefes de un banco andorrano y fue el que filtró documentos muy importantes que hasta ahora habían permanecido ocultos y que quizás nunca hubiesen llegado. Es una especie de falquiani, el señor que pasó la lista de los impositores de cuentas secretas en otro paraíso fiscal. Pese a no saberse su identidad, los Pujol le han denunciado por violación de su secreto bancario. Porque aunque se comprometieron a colaborar con la justicia... ...caudit estic dispulsisio... ...hoy su estrategia judicial parece la opuesta. Estarían intentando que las pruebas fueran declaradas ilegales para cerrar el caso. Es un discurso absolutamente hipócrita y de una doblez impresionante. Con la mano izquierda digo una cosa y con la mano derecha hago exactamente la contraria. Intentar evitar por la vía judicial que los bancos andorranos den la información sobre cuáles son los fondos de la familia Pujol en ese paraíso fiscal. Poner a tus abogados de lujo, obviamente, a trabajar para invalidar pruebas. Es la típica estrategia de defensa de un delincuente. Pujol ha intentado librarse del escándalo, pero un hombre se interpone en su camino. Cristóbal Montoro, el creador de la amnistía fiscal, es ahora el ser injusticiero. No es admisible lo que ha hecho don Jordi Pujol, 30 años de clandestinidad fiscal. Es un asunto tan turbio, deleznable y vergonzante. El gobierno del Partido Popular se lo ha tomado muy en serio. Nunca antes se había visto, en otros casos parecidos, tal contundencia por parte del ministro. Llegaremos al final. Ahora será el turno de Jordi Pujol. No tiene que ir al Parlamento, contestaré. Previsiblemente, la semana que viene acudirá al Parlamento de Cataluña. Será mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Hará una obra de teatro y yo de eso no espero nada. Se va a referir única y exclusivamente a lo que dijo en su confesión y no va a desbordar en absoluto eso. Con lo cual, yo creo que una parte de la opinión pública lo puede tomar casi como una provocación. Jordi Pujol no deslumbraba por su presencia. ¿No ha visto usted a un hombre pequeñito por ahí? Podía dormirse en el mítin de otro. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. O dar el suyo con los ojos cerrados. Pa, 22, 34. Seguramente gesticulaba de más. No robar familia, no son gente normal. Y como reconocía su propio hijo, tampoco era especialmente agradable a la vista. Tú no eres un tipo con el atractivo más alucinante del mundo, ni para hacer política. No, yo no soy Robert Redford. Yo decía siempre, yo no soy Robert Redford. Pese a todo, era una leyenda. Provocaba el éxtasis solo con levantar un brazo. Dominaba mucho la escena y la comunicación. Con gran carisma. Con una empatía desbordante. De mago un poco barato, diríamos. Improvisaba mucho. Interpretaba muy bien el anhelo colectivo del país. Conecta perfectamente con lo que la gente quiere escuchar, con lo que la gente quiere sentir. Para entender la leyenda de Jordi Puyol, hay que conocer las cuatro caras del líder. La primera empieza a fraguarse medio siglo antes. Es el Puyol antifranquista. Todos a brindar. Llega el hombre blanco. Llega el rey del mambo. Diciendo amén. En 1960, Franco visita Barcelona. Y un joven Jordi le prepara una bienvenida muy especial. Inunda el Palau de la Música con panfletos como este, en el que se acusa al dictador, de opresor y corruptor. Así que es detenido y torturado. Acaba en la cárcel, pero le dan una oportunidad. Si se retracta, le reducirán la condena. Puyol no cede. Y la verdad es que fue mi mujer que me dijo, no, de ninguna manera. Tú tienes que llegar hasta el final de lo que has planteado, de lo que has hecho. Jamás habló de nadie más. Él guardó todo lo que había de guardar de secreto, pese a la tortura. La tortura y el juicio sumarísimo tuvieron mucho que ver en relanzar su figura. En Cataluña, los enemigos del franquismo, los que combatieron el franquismo, fueron la izquierda y también los nacionalistas. Y de ahí ese respeto difuso que había sobre el presidente Puyol. Todos se respetaban y todos respetaban a Puyol porque era el más importante de la resistencia catalana. ¿Por qué la izquierda admira tanto a Puyol? En el fondo, porque lo que desea es hacer de Puyol. El momento en que Maragall toma la generalitat, hace lo mismo que Puyol, no lo mismo, más que Puyol. Lo que quiere es bailar sardanás mejor que Puyol. Le aprecia a la izquierda. Lo he dicho, señor Puyol, se habían visto eso. Y le aprecia a la derecha. La mejor herencia de Puyol. Nos gustaría no echar de menos al presidente Puyol. Nunca lo hubiera hecho Puyol. Todo lo que nos gusta. Hasta el periódico ABC le declara hombre del año en 1984. Porque sí, era antifranquista, pero también comulga con la religión y con la teoría clásica económica de la derecha. Un abaratamiento de los despidos. Pero si algo gustaba a la derecha y la izquierda de toda la vida, era que Puyol, hasta hace cuatro días, no era independentista. Imagínese que se puede convocar un referéndum para decidir si Cataluña es independiente. Jordi Puyol, ahora que vota. Ahora que sí. Hasta esta entrevista le consideraban más bien, al contrario, un muro de contención contra el independentismo. Estaba una sensación de moderación. Se podían alcanzar acuerdos cuando el objetivo era conseguir el bien común para el conjunto de los españoles. Madrid decían que era un hombre de Estado. Ah, y también en su declaración de renta. Debemos incluir sus bienes. Es un anuncio de Banca Catalana. El banco que Jordi Puyol fundó con su padre. Los pabellones de caza en la sierra. Buscaban clientes como él. Coches. Un Rolls. Además, algunos deportivos. Un jeque árabe con acento español. Mucho dinero y pocas ganas de pagar impuestos. Un yate. No. Dos. Aquella aventura financiera acaba mal, con una querella de la fiscalía contra Jordi Puyol y otros 24 directivos de Banca Catalana. Una situación que los fiscales vivieron con mucha dificultad. Que se quedaron sin el apoyo del gobierno socialista. Quedaron en tierra de nadie. La cabeza de Turco y los chivos expiatorios de toda esta querella. Uno de los fiscales de ese caso, Banca Catalana, era este hombre que fumaba en pipa en los debates de televisión de la época. Han pasado 30 años. Hoy, José María Mena recuerda la presión a la que fueron sometidos él y su familia. Llegaron a disparar contra su casa. Una buena mañana nos despertó un disparo de cazador en la ventana de la habitación donde dormíamos. Obviamente, no estaba cazando. Fue el precio por intentar procesar a Puyol. Cada media hora llamaban por teléfono para insultar. Claro, por la noche había que descolgar el teléfono o ponerlo tapado con muchos armadones. Una actitud de rechazo, de hostilidad, a veces casi manifiesta, en distintos sectores sociales, no solo Puyolistas, de gente del sector progresista que, como algunos están vivos, no digo nombres. Deberían haber pensado antes de hablar. Y eso duró tiempo. Duró muchos años. El procesamiento de Puyol se evitó con una votación de 41 jueces. Solo 8 votaron sí. El resto, 33, hicieron que no hubiera juicio. La averiguación de la verdad es con un juicio. Y se negaron a que hubiera juicio. Y hubo un poco de debate. Porque Margarita Robles y Antonio Doñate intentaron hablar. Margarita Robles ha cambiado de asiento. Hoy es magistrada del Tribunal Supremo. Ella fue uno de los pocos que votaron a favor del procesamiento de Puyol. Era una querella muy rigurosa, muy sólida. Que había, en nuestra opinión, cuando menos, indicios racionales para poder procesar a Jordi Puyol. Y por lo menos, por lo menos, se hubieran podido averiguar determinadas conductas, esclarecer determinados hechos que a lo mejor hubieran impedido lo que ha pasado continuadamente en el tiempo durante 34 años. Un asunto que tenía decenas de miles de foros, el debate duró una parte de una mañana. Es razonable que lleve de debate días. O al menos, hasta altas horas de la noche. Pero les sobró tiempo para el aperitivo. Con aquella decisión, nació otro de los perfiles de Puyol. El honorable. La calle daría su aprobación. Puyol acaba de arrasar en las elecciones y es aclamado en las calles como un héroe. Solo han pasado unos días de la querella de banca catalana. El gobierno central ha hecho una jugada indigna. Y a partir de ahora, cuando se habla de la ética, de la moral de Jognet, en parlaremos nosotros, no ellos. Si se me permite la expresión, se manipuló a la opinión pública. Se trató de vender, era que era un proceso contra Cataluña. Y quizá eso hizo que todos, la clase política en su conjunto, los medios de comunicación, y a lo mejor, ¿por qué no?, algún sector de magistrados, pues fueron mucho menos exigentes de lo que hubiera debido serse. Han pasado 30 años de aquellas palabras. Pero Puyol las ha tenido que rescatar recientemente. Cuando se empieza a hablar de sus cuentas en el extranjero, Esta historia ya la conocemos. Vuelve al argumento. Quien ataca a Puyol, ataca a Cataluña. Si se ven obligados a recorrer estas armas, es que nosotros, Convergència Unión, y me atrevejo a decir que a Cataluña, y no solo por el mérito de Convergència Unión, obviamente, que vamos bien. Cada vez que alguien acusaba, o investigaba, o atacaba a la figura del expresidente Puyol, la interpretación, el argumentario, era que ese ataque era a Cataluña. Apropiación indebida, ¿no?, de que Puyol era Cataluña, ¿no? Cataluña, a la segura, no es España, y Puyol no es Cataluña. Todo aquel que cuestionaba la identificación de Cataluña con Puyol era tachado de, bueno, de poco patriota o de anticatalán incluso, ¿no? Si todos los males que suceden en Cataluña, vienen todos por culpa de esos malditos españoles, consigues a tu alrededor, pues, un bloque inamovible de fidelidad. No solo había un interés de que se cumpliera la legalidad, sino que también había detrás, pues, una cierta intencionalidad de carácter político. A lo mejor, políticamente, pudo haber ahí un interés por parte del Estado por utilizar el caso Banca Catalana contra una determinada orientación política, pero el hecho objetivo es que el banco estaba en quiebra. Diciembre del 94. Jordi Puyol visita la Moncloa. Es difícil situarse entre tantos periodistas. Están a punto de ser testigos de la tercera de las caras de Jordi Puyol, el negociador. Es una comparecencia conjunta del presidente de Cataluña y del del gobierno central. Buenas tardes. La introducción de Felipe González dura menos de 30 segundos. Yo le doy una palabra en seguida. Pero Puyol coge el micrófono y habla casi tres minutos. Bueno, conmigo, señor presidente. Adelante. ¿Algunas preguntas? Sin mayoría absoluta, González sabe que depende del apoyo del presidente catalán. Son sus peores años, los del GAL, los de Filesa. Y Puyol trae deberes hasta la casa del presidente del gobierno de España. Nosotros tenemos que lanzar unas iniciativas. Ya. Aquel día, entre tantos periodistas, hay uno que no toma notas. Está a la derecha de la pantalla, cruzado de brazos. Ramón Pedros fue la sombra del presidente durante más de una década. Veinte años después, repasa fotos de aquella época para hablar del Puyol, al que muy pocos tenían acceso. Él era muy consciente de la fuerza que tenía. Y eso era muy claro. Y nosotros, que obviamente estábamos en la trastienda y le acompañábamos, nos dábamos cuenta. El propio Felipe González, que coincidió con él en un viaje, se dirigió a la prensa en el momento en que pasaba Puyol. El propio Felipe González les dijo, ir a entrevistar a ese, preguntarle a ese qué es el que manda realmente. El gobierno ha dicho sí a Puyol. La partida promete ser larga. ¿Y la capital la podríamos cambiar de Madrid aquí a Barcelona o no? No hay hipoteca, no hay chantaje. ¿Esto es un chantaje? ¿No es así? Fue el presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Puyol, el que dijo que no apoyaría a ningún gobierno sin cobrar su precio por anticipado. Aznar criticaba los acuerdos de González y Puyol, pero cuando es él quien le necesita, pasa del habla castellano... ¡Habla castellano! ¡Habla castellano! ...al bilingüismo intimista. Cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. ¡Friends, friends, friends, friends! ¡Friends, friends, friends, friends! Ambiente de confianza mutua. ¡Española bien! ¡Multas gracias! Puyol jugó un papel muy importante de bisagra. Porque había que cuadrar las cuentas en el Congreso y porque si no Felipe González no podía mantener el gobierno y Aznar no lo hubiera formado. Es un patriota español porque era un hombre de Estado. Puyol ha sido durante 34 años el mayor garante de la unidad de España aquí, en Cataluña. Palacio de la Generalitat de Cataluña. Desde aquí, bajo la atenta mirada de los padres de la patria, Jordi Puyol moldea a Cataluña durante un cuarto de siglo. Porque él siempre estuvo allí. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls. Because all I see is a tower of dreams. Real love bursting out of every scene. As days go bright, we're gonna fill our house with happiness. Jordi Puyol parecía omnipresente. Presumía de haber estrechado la mano de todos y cada uno de los catalanes. Go back. It's the bigger love of the family. La imagen de Jordi Puyol se forja año a año. Se convierte en el padre de todos los catalanes. Sus propios hijos presumían de compartir a su papá. Estos años nosotros hemos compartido padre con seis millones de personas. Seis, más de seis incluso, sí. Ese aura de padre de todos los catalanes se nota hasta en los datos del CIS. Aznar, en el año 2000, con mayoría absoluta, solo tenía el apoyo del 50% de los españoles. Rajoy, en su mejor momento, en 2012, apenas logró un 35% de aceptación. Puyol, en el 98, momento más alto, contó con el apoyo del 63% de los catalanes. En Cataluña ha habido más puyolismo que convergencia democrática. Personas que no eran militantes, ni que ni tenían una afinidad 100% con el partido, votaban Puyol. Puyol, la antagonía política era absoluta, ¿no? Pero siempre la escuchaba. Me parecía un animal político. Supo montar, a partir del nacionalismo, una cosa que lo superó, que es el puyolismo. Este helicóptero ayudó a fraguar el puyolismo. Puyol lo usaba constantemente para moverse por todos los rincones de Cataluña. No hay ningún pueblo de Cataluña que no visitara. Una comunión con nuestra geografía, con nuestra gente. Se movía en todos los pueblos, no paraba. Era una presencia asfixiante a veces, ¿no? La de la hegemonía del puyolismo. Él era capaz de reconocer, por el paisaje que veía en ese momento a través de la ventanilla, en qué comarca de Cataluña se encontraba. Nada escapaba a sus ansias de control, incluida la prensa. Puyol llegó a hacer famosa una frase para dejar claro que él solo hablaba de lo que él quería y cuando él quería. A mí no me toca. Como diría el presidente Puyol en esos tiempos, a mí no toca. A mí no me toca. Como diría Puyol, hoy no toca. Toca, no toca, toca, no toca. Si yo fuera otro presidente de la Generalitat, les diría que eso no toca. Y siempre sabíamos lo que tocaba y lo que tocaba. Demuestra hasta qué punto Puyol ejerció una especie de todopoder sobre incluso la prensa. Su antiguo jefe de prensa, durante una década, confiesa cómo Puyol corregía todas las entrevistas que le hacían. Quería controlar siempre el resultado de lo que decía. Por tanto, quería ver las entrevistas todas antes de ser publicadas. Esa era la condición. La revisaba y eso son anotaciones suyas, correcciones que debían introducirse a veces hasta el titular, los que cometían el error de enviar el titular. Yo siempre pensé y sigo pensando que la entrevista es de quien la concede. Si él se ha equivocado o quiere matizarlo en ese momento, pues que tenía derecho a hacerlo. Albert Boadella lleva 30 años criticando a Puyol. La prueba la tiene entre las manos. Es su obra de teatro Ubu President, inspirada en la figura de Jordi Puyol. ¿Un águila? ¿El logo era un águila con una barratina? Esto es una parte, diríamos, del cártel que se hizo en las Olimpiadas en Berlín, las Olimpiadas durante la época nazi, ¿no? El asunto empezaba ya a oler a métodos un poco radicales. En su obra, Puyol era un líder aspirante a todopoderoso. Nos queríamos transmitir la megalomanía de un personaje, ¿no? Los deseos, los sueños de un personaje. Aquello no podía gustar a todo el mundo. Eso significaba un enfrentamiento al poder en aquel momento. Lo que eran los ayuntamientos puyolistas, pues jamás contrataban al Joglás. La televisión pública catalana no tiene un solo espectáculo, el Joglás grabado. Esta es una Cataluña ya de un cierto silencio. El hombre que considera que Cataluña es su jardín y que él es rey, dios, lo es todo. Era un líder, incluso moral, porque él también jugó ese papel. Claro, la caída desde ese punto de vista ha sido mucho más dura. Se cae un ídolo. Cayó un símbolo. Acaba con un mito. Decenas de miles de personas de buena fe que han creído en él y ahora están hechos polvo. La familia Puyol, antes un referente en Cataluña, está hoy bajo la lupa de la justicia. Una sospecha que empieza en el mayor de los siete hijos del expresidente. Los hijos tienen obligación de ayudar a la familia. Jordi Puyol Ferrusola abandona la audiencia nacional tras declarar ante el juez. Está imputado por blanqueo de capitales y delito fiscal, pero sale libre y sin medidas cautelares. La primera pista la dio ella. Quien trabajaba para quien y quien hacía favores a quien, si los padres a los hijos o los hijos a los padres o conjuntamente todos. No lo sé, me imagino que esto lo tendrá que decir el juez. Es María Victoria Álvarez, novia de Puyol Ferrusola durante unos dos años. Hasta el final y seguimos. Sostiene que cuando viajaban juntos a Andorra, el hijo del expresidente catalán iba con una mochila llena de billetes de 500 euros. Una mochila con más de 400.000 euros, sí. Poco antes de las elecciones catalanas de 2012, Álvarez duda si denunciar o no a su ex. Lo consulta vía SMS con un viejo amigo de la infancia. Espero no defraudarte, presidente. Es Jorge Moragas, jefe de gabinete del presidente del gobierno. Los dos, Jorge y María Victoria, fueron compañeros de clase en el instituto. Si dices una entrevista y lo contases todo, salvarías a España y yo te haría un monumento. Besote. Mi hijo me dice que hable, que es un delincuente y que es mi obligación, que nos ha robado a todos los catalanes. Álvarez hizo caso a su hijo y a Moragas. ¿Pero qué has hecho? Lo que me pediste. Guau, yo te haré un monumento a tu cuerpo. Mi cuerpo ya es un monumento. En diciembre de 2012, declaró en la Audiencia Nacional sobre los negocios de Jordi Puyol Ferrusola. Estas comunicaciones, por ejemplo, entre el jefe de gabinete del presidente Rajoy, el señor Moragas, forzando las declaraciones de alguno de los testigos. Alicera Anchez Camacho lo sabía en 2010. Y Moragas también. Por tanto, han estado prevaricando y siendo cómplices de la corrupción hasta que les ha interesado. Cierta presión para que el caso fuera adelante, revelan que hay un interés más allá. Son mensajes entre amigos, ¿no? Dicen, bueno, pues a mí, lo que ellos digan entre ellos a mí me da igual. Lo importante son los hechos probados y que hay encima de la mesa. Ahora es la policía quien le describe como un comisionista experto en todo. Jordi Puyol Jr. habría cobrado por asesorar en áreas tan distintas como campos de golf, plantas solares, sistemas de información en México, parcelas pendientes de recalificación o redes eléctricas en Gabón. Todo un hombre del renacimiento. Aquí podrían haber acabado los beneficios de tanta consultoría multidisciplinar. 32 millones de euros escondidos en Suiza y otros 16 paraísos fiscales. Dinero de sobra para su colección de coches. Por su garaje han pasado auténticas joyas, como un Lamborghini Miura, varios Porsche... Y este Jaguar para los domingos. Pero lo mejor eran los precios. Este Mercedes SLR McLaren, antiguo safety car de la Fórmula 1, cuesta unos 550.000 euros. A Jordi Puyol hijo le costó 90.000. Su Lamborghini Diablo le costó al concesionario 125.000 euros. Pero a él se lo dejaron en solo 25.000. Y el Porsche 911 Carrera, 20.000 euros de ocasión, a Jordi le salió por 2.800. Alguien con tantos coches y tan buenos, solo podía acabar aquí. Jordi compitió en grandes eventos automovilísticos, como el Dakar del 98, o en estos coches clásicos de Le Mans. En 2002 corrió la mítica prueba con un Porsche 903 del 66, uno como este. La pasión por el deporte le venía de lejos. En 1983 era el capitán del equipo de rugby del Barça. El otro Puyol ya decía entonces, lo importante es saber llevar el nombre. Ser hijo de alguien que tiene esta sensación de que lo es todo en un país y que puede hacer lo que le parezca, desde el punto de vista de la educación, es una cosa muy peligrosa. Hay una presión de la mujer de Jordi Puyol, padre, y de Jordi Puyol, hijo, hacia el expresidente, para que haga de paraguas de todos sus hijos. La policía le atribuye la mayoría del cobro de comisiones ilegales, precisamente cuando ya no gobierna Convergencia. Entonces ahí va a ser muy difícil para la justicia encontrar un nexo entre el cobro de empresas, y cobrar comisiones de empresas, y concesiones públicas. Cuando Jordi Puyol fue elegido presidente, Marta Ferrusola era la matriarca de un clan con aires de perfección. A cuatro kilómetros de altura, una mujer salta sobre la costa brava. Es la primera dama de Cataluña. Se estrena en el paracaidismo a punto de cumplir los 60, y dice que va a repetir. Un poco como una borrachera ya. El capítulo define perfectamente a Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Puyol. La mujer que pasea con el pan lleva las riendas del clan familiar con la misma decisión con la que se lanza el vacío. Era la presidenta, ¿no? Alguien que tenía la misma radiación pública que su marido. Jugaba un papel y un rol institucional muy importante. Marta Ferrusola ocupaba un papel parecido al de Lady Macbeth. La propia Marta Ferrusola podía comentar en momentos de distensión que ellos dos lo habían dado todo por Cataluña y era hora de que Cataluña les devolviera algo. Profundamente católica, Marta Ferrusola es más catalanista que su marido, pero menos diplomática. Bajo y la mano. Mucho menos diplomática. En un baix, una mesquita. En l'altra, una mesquita. Cuando ya no en tengu prou, nos las plantaran donde sea, en Santa María del Mar, si cal. Igual despreciaba a los llegados desde Marruecos que a los de Andalucía. ¿Te molesta que el presidente de la Generalitat sea un andaluz? Un andaluz que en tengu el nombre en castellano, sí. Pero un presidente de la Generalitat que nos manda a todos los... ...hablanos, ha de hablar. Cuando cae la dictadura, Jordi se convierte en presidente y Marta en primera dama. Así que le acompaña a bodas de infantas o de tenistas. A visitar a ministros, a votar, a probar una montaña rusa. O va ella sola, a la tele, a hablar hasta de lo que come su marido. Lentejas, garbanzos... Y luego ocurre que estas cosas, pues, engordan. Y él dice, prefiero ser gordo, pero feliz. Recorre en Cataluña todo el año, pero en vacaciones hay que coger la mochila. La pareja pasa todos los veranos en Keralds, en los Pirineos. Y venga, ¿y Resmix? Es el pueblo de ella. Aquí Jordi solo es el marido de Marta. Primera dama y algo más. En los 90, sus empresas logran varios negocios relacionados con la Generalitat. Por ejemplo, un contrato de 20 millones en el puerto de Barcelona, mientras su marido es el presidente de la Generalitat. Aunque este no es el contrato más famoso de Marta Perrusola. En el 94, el Barça encarga a su empresa la remodelación de todo el césped del Camp Nou. No acabó de enraizar. Y durante dos temporadas el Barça jugó mejor fuera que en casa. Si la gesta está malament, vol dir que Madrid está chupada. El asunto acabó en los tribunales. Donde Ferrusola culpó del desastre al mal tiempo. Marta Ferrusola es la empresaria. Y al mismo tiempo fue también cogiendo autoridad. Es que Marta Ferrusola tiene un carácter muy fuerte. Una personalidad fuerte. La ascendencia sobre su marido era grande, muy grande. A la hora de que Pujol tomara decisiones, que solo, solo consultaba con ella. Va cogiendo fuerza y al final aparece la manta y religiosa que no se come al marido, pero casi. Pero desde luego ha hecho de madre de sus hijos. Ha sido la mujer que ha gobernado en casa mientras el marido hacía política. De madre de sus hijos y probablemente de padre de sus hijos si ha sido necesario. Lógicamente, como madre y de familia numerosa, pues protectora de sus hijos. Proteger a sus hijos y guiar sus primeros pasos. Uriol Puyol, que en la foto solo tiene 13 años, es el único que ha seguido la estela de su padre. No es el mayor, pero sí su heredero político. Yo me llamo Uriol Puyol y Ferrusola. Me dedico a la política, pero soy veterinario. Uriol cambia de vocación a la sombra de su padre. En el 93, Jordi le ficha para su equipo en el guberno. La sexta consiguió en 2006 que Uriol entrevistara a su padre. Presidente. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Duque? Va a ser un poco extraño para ti, para mí, ¿verdad? ¿Es la primera charla que vamos a tener en castellano tú y yo? Aparentemente sin querer, Uriol le pide el testigo durante esa entrevista. Tú nunca has pensado en jubilarte. Irse retirando. Y dejando paso. Pero yo ya estoy en retirat de la política, no de otras cosas. Este momento simboliza el relevo entre padre e hijo. En 2003 acaba una era en Cataluña. Jordi Puyol se va. Es su último día presidiendo la Generalitat y Uriol busca a su padre. Quiere despedirse personalmente. ¿Qué tal vez que no lo tardé? Uriol no tardó en convertirse en el delfín del nuevo jefe, Artur Mas. ¿Qué tal vez que no se ve? ¿Qué tal vez que no se ve? Defendiendo la dignidad de Cataluña, cabe todo el mundo. Después lo ha sido casi todo en la política catalana. Director general, concejal de Barcelona, portavoz parlamentario de CIU y secretario general de Convergencia. Pero su ascenso acaba bruscamente. Uriol es imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias. El motivo está aquí. Es el caso de las ITV. Una trama en la que unos empresarios, presuntamente, trataron de influir en el gubern para conseguir un trato preferencial para sus empresas. Yo voy a delegar todas las funciones. Según la fiscalía, Uriol podría haber recibido comisiones por anular las concesiones de ITV contratadas durante la época del tripartito. En el sumario aparece con un alias muy gráfico. Este es mi primo. Es un vendeañero, un poco tímido. Acabaría siendo un auténtico tiburón de los negocios. Hoy, investigado por la UDEF. Todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF? La UDEF es la unidad policial de delitos económicos y financieros. Investiga Naulegué por presuntos pelotazos urbanísticos por valor de 3.000 millones de euros. Además, la policía sospecha que podría haber desviado los beneficios hacia paraísos fiscales siguiendo esta ruta. En Madrid, los negocios. En las antillas holandesas, la facturación. A Luxemburgo llega el dinero que finalmente acabaría en la isla de Jersey. Un monumento a la opacidad. Con la última amnistía fiscal de Montoro... En España no hay amnistía fiscal. Hay un proceso de regularización. O como él lo llama con la última regularización fiscal, UDEF aprovechó para sacar a la luz 3 millones de euros de los 93 que, según el ABC, reconoció que tenían el extranjero. El que iba al peso del cobro de comisiones, de la inversión de esas comisiones, del desvío de esas comisiones a paraísos fiscales, era Jordi. Pero llega un momento en el que Jordi pierde la confianza de su padre. Esa confianza se ha trasladado al pequeño, que es mucho más discreto, mucho más civilino, mucho más sutil. Y está bastante más preparado que Jordi, que es un tipo, en fin, un poco despistado. UDEF no es el único que ha regularizado dinero. Su hermano Josep, el segundo hijo del expresidente, también se acogió a la amnistía fiscal. Pera, consultor medioambiental, y Marta, arquitecta, han hecho negocios en repetidas ocasiones con la Generalitat. Incluso Mireia, la hippie del clan, está bajo los focos. Ella es quien se oculta bajo este casco antes de huir de la prensa en sentido contrario. Ella también ha regularizado recientemente un millón de euros. Las sombras se extienden sobre toda la familia. A menudo los hijos se nos parecen, así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. La madre siempre ha dicho que, ¿por qué no han de tener derecho a hacer negocios, como cualquier persona? Que no se han de sentir perjudicados porque su padre fuera el presidente de la Generalitat. Tanto las empresas de su esposa como de sus hijos han recibido millones de euros en adjudicaciones. Son muchos años, muchos años de comisiones, conocimiento, unos cambios urbanísticos. Esto es algo que todo el mundo conoce. Y sobre todo habrá al final que saber si algún alto cargo o algún funcionario ha sido obligado a tomar una determinada decisión en favor de una empresa de los hijos de Pujol o no. En el nombre del padre ha habido auténticas dinámicas de saqueo de las arcas públicas por parte de algunos de los hijos. Eso nos gustaría que se aclarara políticamente y obviamente que se aclarara jurídicamente. Lo llamaban el oasis catalán, un reducto de honradez rebosante de agua rodeado por el desierto de la corrupción española. Así se vende la Cataluña de Pujol desde los años 80... ...hasta el cambio de siglo. El mensaje oficial era uno y era simple. En Cataluña no había corrupción. El oasis es la sociedad donde no hay grandes escándalos como en otros lados. Es decir, aquí no tenemos a Juan Guerra, no tenemos a Matas o no tenemos a quien sea. Eso era el oasis catalán, que no pasa nunca nada en Cataluña. El mal llamado oasis catalán existía en tanto en cuanto el Partido Socialista, el PSC aquí en Cataluña, en Convergencia, durante muchos años, digamos, tuvieron una guerra fría pero no llegaron a las manos. Todos se respetaban. Por esto ha habido oasis. Porque todos lucharon por lo mismo en un momento y todos se respetaban. En 2005 ya no es Pujol quien manda en Cataluña. Ni siquiera Convergencia y Unión. Los socialistas están en el poder de la mano del tripartito. Y Pascual Maragal lanza la acusación más grave escuchada en el Parlamento en 30 años. Ustedes tienen un problema. Y aquel problema es del 3%. Todos los presentes saben de qué habla. El nuevo presidente de la Generalitat señala al gobierno anterior y a Convergencia y Unión como receptores de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas. Vostè ha perdut completament els papers. Vostè engega la legislatura a fer punyetes. Suposo que n'és conscient. Maragal no mantiene su acusación ni 3 minutos. Pero accedeixo a la seva demanda por una sola razón. Porque usted acaba de decir una cosa muy importante que interesa más el país que todo lo que nos ha dicho antes. Yo creo que la escena siciliana con Maragall amenazando a más diciendo que tenían un problema que era el 3% pasará a la historia como una de las escenas más vergonzosas democráticamente hablando de un parlamento. Es decir, un presidente amenaza con tirar de la manta, el líder de la oposición le dice que lo retire sabiendo lo que dice y no pasa nada. Maragall más en frío ve que eso genera una dinámica política en un momento en el que él quiere llevar adelante el estatut, el nuevo estatut. Y de alguna manera prefiere callar sobre el asunto para salvar esa negociación. Un Pascual Maragall 10 años más joven no hubiera dicho del 3% porque en el fondo todos estaban implicados, no en el 3, en el 5 y en el 8. Hay quien dice que era el 20. El 3% del que habló Maragall quedó suspendido en el aire. Hasta el verano de 2009. Los Mossos de Escuadra registran durante 9 horas el Palau de la Música, todo un símbolo en Cataluña. Su presidente es Félix Millet, muy próximo a Ciu. Poco después, dimite. Y acaba confesando el robo sistemático de dinero junto a este otro hombre, Jordi Montul, el gerente. Había una constructora que pagaba, creo que era el 4%. Un y medio se iba a los bolsillos del Millet, del patrón del Palau, y el resto parece ser que se desviaba a Convergencia. En octubre estalla el otro gran escándalo de corrupción de 2009, el caso Pretoria. Masía La Vedra y Lluís Prenafeta, dos de los hombres de máxima confianza de Jordi Puyol, son detenidos junto a un alcalde del PSC por corrupción urbanística. Los dos estuvieron muy cerca de Jordi Puyol durante mucho tiempo. Prenafeta fue secretario de presidencia de la Generalitat 10 años. La Vedra, consejero de Economía, 8 años. Así hablaba de ellos el presidente. Yo he sido amigo durante mucho tiempo, durante muchos años, de Prenafeta y de La Vedra, y lo sigo siendo. Y que hicieron un gran servicio a la Generalitat y, por lo tanto, a Cataluña. Fidel Payerols fue el jefe de la patronal andorrana y el principal protagonista de otro de los casos de corrupción de esa Cataluña de cambio de siglo, el caso Payerols. Es un desvío de 400.000 euros de fondos europeos destinados a la formación de parados. El dinero acabó convertido en material de oficina para las sedes de Unión. Su presidente de esa época era Ignasi Farreres. Tuvo que dimitir. Porque eran unas cosas que se imputaban a algunos funcionarios de mi consellería, concretamente, y algún empresario, digamos, temas dados. Y, por tanto, pues dimití por asumir la responsabilidad política. Los casos Payerols, Pretoria y Palau confirman que el oasis era un espejismo. Le preguntamos a Farreres su teoría sobre el oasis. Los catalanes, pues eso, ni oasis ni no oasis. Somos iguales de débiles y potencialmente pecadores como cualquier otro ciudadano. No existe, no ha existido nunca este oasis catalán. Todos tienen sus bárcelas, todos. El mito del oasis catalán es una cloaca. Bueno, más que un oasis, esto parecía una charca fangosa, ¿no? El 35% de los consejeros de Puyol han estado imputados. Cuando hay evidencias, las hay. Y si hubiera habido evidencias, hubieran surgido antes. Miraban al señor Puyol y le habían mirado a la familia y decían, ah, bueno, pues si eso va así, pues, ¿por qué? Porque yo no lo puedo hacer. Los Puyol lo saben. Por eso engalanan el balcón de su casa de un extremo a otro con la señera. Fue su única celebración de puertas para afuera. Esta diada la han pasado encerrados en casa. Cientos de miles de catalanes decidieron salir a la calle. Esta cadena humana que van a ver, esta V, es el símbolo con el que los ciudadanos de Cataluña están pidiendo hoy su derecho a decidir. Un recorrido de 11 kilómetros con los colores de la señera. Un millón ochocientas mil personas han participado según la Guardia Urbana y medio millón según la delegación del gobierno. La diada con mayor participación de la historia se ha convertido en un grito por la independencia. La diada histórica y masiva. El apoyo masivo mostrado ayer al referéndum de independencia por cientos de miles de catalanes. Visto el éxito de la diada, parece evidente que la confesión del expresidente no ha restado fuerza a las movilizaciones. Pero hoy la pregunta es otra. ¿Puede influir el escándalo Puyol en la parte política del proceso soberanista? ¿Puede cambiar las decisiones de quienes toman decisiones? Como es inevitable porque es un mazazo directamente a la credibilidad de los impulsores del proceso. Va a dar posiblemente más contundencia a la representación política de Esquerra Republicana que antes. Afecta muy directamente a un partido que es Cumbarsense de Unión y seguramente afectará a mucha gente que creía en Puyol y creía también en el Puyol que había hecho el giro hacia el independentismo. Puyol para buena parte de las personas que por ejemplo salieron a manifestarse el 11 de septiembre, la diada, yo creo que continúa siendo un referente. Por tanto tiene peso sobre el movimiento soberanista sin duda. Pero de ahí a pensar que esto va a ser un obstáculo, una piedra en el proceso soberanista, yo creo que es un error. Porque Puyol evidentemente dentro de este proceso era uno de los santones, de los dioses. Pero en fin, cambiarán de santos. A mí me parece difícil de sustentar pensar que hay gente en Cataluña que se levantó un día y dijo hasta ayer era independentista, ahora que Puyol es un evasor fiscal, me quito. A mí me cuesta. A mí me cuesta.